Música Agentes antinarcóticos destacados en la frontera de la Matillo en el departamento de la Unión lograron dar un fuerte golpe a la narcoactividad. En el interior de un furgón procedente de Costa Rica se logró localizar 102 kilos de cocaína valoradas en más de 2.5 millones de dólares. Alertamos a nuestros agentes que están en la Matillo y realizaron una búsqueda minuciosa en todos los predios que se encuentran en ese lugar localizando en un predio próximo a la base antinarcótica que tenemos el furgón en el cual fue localizada la droga. A pocas horas de este golpe las autoridades nacionales en constante comunicación con las de Costa Rica reportaron el hallazgo de más de un millón de dólares que se presume es el pago del cargamento incautado en la Unión. Procedimos nosotros a abrir ese furgón y encontramos entonces el hallazgo de la droga. Desde ese momento empezaron las coordinaciones con los hermanos países de Centroamérica, incluido Costa Rica, brindándole información acerca de la identidad del sujeto Jason Antonio Dávila Martínez, quien era el conductor de la droga y la llevaba con destino de Costa Rica hacia Guatemala. Las autoridades calificaron el golpe como poco usual, sin embargo, se mostraron satisfechos por el grado de coordinación transnacional. El Salvador cuenta con una fortaleza bien importante para la protección de las fronteras, de los puertos y de los aeropuertos. Esto dificulta a los grupos del narcotráfico la operación y tienden a evadir este país. A la fecha, la División Antinarcóticos ha incautado 865.7 kilos de diferentes tipos de droga, las cuales tienen un valor de más de 4.9 millones de dólares en el mercado negro, así como la detención de 2.430 personas relacionadas a delitos de narcotráfico.